¿Sabías qué? El Teporingo también es conocido como Zacatuche o el Conejo de los Volcanes. Se considera el lago morfo más pequeño de México y el segundo más pequeño en el mundo. Habitan en pastizales, alpinos y subalpinos, conocidos como Zacatonales donde abundan bosques de pino. El Teporingo se encuentra en el Parque Nacional Itzapopo, en el corredor biológico Chichinautzin, que se encuentra en Milpa Alpa, en Topilejo y en el Teposteco. También es un dispersor natural de semillas. Es una especie endémica en nuestro país y está catalogada en peligro de extinción. Reforestamos México trabaja en las regiones del Nevado de Toluca y en el Parque Nacional de Estacihuatl, Tlopocatépetl. Esto para recuperar y conservar el entorno del Teporingo y de otras muchas especies que habitan en este ecosistema.